Unas salidas de salida por Picassel Yo fui hasta el hechizo Y además de hacer el vídeo de Barcelona La primera salida de Picassel Y el que ha ido a Picassel Tienes que ir a... Al otro lado, en una de las partes Pasa por encima de la autovía No es Picassel, pero verás un cartillo como Picassel Y otro punto, tú para el otro punto Esto pasa por...